¿Cuántas veces has tenido problemas con tu laptop? No enciende, se rompió la pantalla, el teclado no funciona porque se ramó líquido, se dañó el disco duro, la memoria RAM, está calentando mucho y se apaga. Seguramente también has tenido problemas con Microsoft Windows, con sus pantallas azules, actualizaciones, problemas con los drivers, virus y muchos otros problemas que le ocurren regularmente al software. Tratas de resolverlo, pero las cosas empeoran, así que solo te queda llamar al técnico y rezar porque no sea nada grave. Todos estos dolores de cabeza, pérdida de tiempo y dinero, te los puedes ahorrar simplemente aprendiendo a solucionar tú mismo estas fallas que la mayoría de las veces son sencillas de resolver. Otro factor a tener en cuenta es que puedes caer en manos de técnicos inexpertos o inescrupulosos y te puede salir mucho más caro. Así que aprender a reparar tu computador portátil es muy importante, no importa a qué te dediques. Por otra parte, ¿sabes cuántas computadoras portátiles hay en tu ciudad? Muchísimas. Y todas van a necesitar reparación y mantenimiento en cualquier momento. Las computadoras portátiles son mucho más costosas que los equipos de escritorio y también más propensos a sufrir golpes y daños. Además, requieren un mantenimiento más riguroso. Es un mercado excelente para iniciar tu propio emprendimiento. Puedes iniciar practicando con tu equipo y los de tus familiares y amigos, luego ofrecer tus servicios en las redes sociales y generar ingresos extras. Es un trabajo que no puede realizar cualquier técnico. La arquitectura de un equipo portátil es diferente a los computadores de escritorio y requiere tener conocimientos. Así que lo mejor es tomar acción y prepararte cuanto antes. Con una mínima inversión, podrás aprender lo que realmente necesitas saber, sin perder tiempo en cursos largos y fastidiosos o viendo videos en YouTube. El curso está diseñado para personas con conocimientos básicos de computación, como también dirigidos a técnicos o profesionales en el área que deseen actualizar sus conocimientos. En este curso, iniciaremos conociendo las partes del computador portátil, su funcionamiento e iremos avanzando hasta poder desarmar y armar el equipo totalmente. Aprenderás a instalar los sistemas operativos Windows 10 y el nuevo Windows 11, descargar programas esenciales, eliminar virus y otras amenazas, optimizar Windows, solucionar fallas de hardware y software y mucho más. Abarcaremos un total de 8 temas, más de 50 videos de alta calidad, enlaces para la descarga de herramientas de software, recursos y artículos que van a complementar tu aprendizaje. Además, el curso incluye un tema donde te muestro cómo repotenciar tu computador portátil instalando una unidad de estado sólido y agregando más memoria RAM. De esta forma, aumentará su desempeño significativamente, invirtiendo poco dinero. Aunque no lo creas, para reparar o realizar un mantenimiento de una laptop, solo necesitas de un destornillador y algunos insumos muy económicos que te indicaré durante el curso. Mi nombre es Alan Montero y poseo más de 28 años de experiencia en el mundo de la informática. Soy fundador de Cambie Centro de Estudios, una plataforma de cursos online. Actualmente contamos con alumnos en más de 70 países. Diariamente recibo mensajes de agradecimiento de los alumnos y ellos están obteniendo resultados excelentes de los cursos. Si llegas a formar parte de mi grupo de alumnos, te garantizo que estaré a tu disposición para aclarar tus dudas. Puedes realizarme consultas en la sección de preguntas y respuestas debajo de cada video. De esta forma, te garantizo un aprendizaje exitoso. Antes de adquirir el curso, te invito a revisar los videos de ejemplo gratuitos y así tengas una mejor idea del contenido y calidad del curso. También puedes revisar las calificaciones y comentarios de todos los alumnos. Al finalizar este curso, puedes continuar tu aprendizaje con nosotros, ya que ofrecemos muchos otros cursos, los cuales complementarán tu formación y van a convertirte en todo un profesional en esta área. Aprovecha esta excelente oportunidad y espero verte muy pronto.